Música Bendiciones mi gente de Youtube, el día de hoy te traigo esta hermosa propuesta de 3 ideas de centro navideño. Aquí te dejo con el paso a paso. Música 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 Aprovecho para recordarte que me puedes seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como Dominican DIY. Por allá te espero. Música 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 Música